Hola chicos que tal hoy vamos a instalar git en nuestra computadora así que ponemos la siguiente sentencia y nos dice que nos encontró a continuación con git perdón con su dapet install git nos va a pedir el password y lo vamos a introducir y con esto se va a empezar a descargar, ponemos que si y dense cuenta como estoy usando Ubuntu 2020 así que los próximos tutoriales van a estar aquí en esta distribución bien hay que esperar solo un par de segundos para que se instale completamente y lo que vamos a hacer a continuación es poner de nuevo un git status el mensaje que aparece es porque ya tenemos git en nuestra computadora pero no tenemos un repositorio así que con esto ya tienen ustedes git en su computadora por el momento es todo y los invito a que sigan el canal hasta luego, bye bye para diseñar la imagen de Ricardo Anaya en redes sociales a lo largo de las pre-campañas en 2018 Anaya reportó tres contratos con esto sin y